Recíproco de un décimo. El recíproco de una fracción se halla únicamente colocando la fracción al revés, o sea, invirtiendo. 10 que estaba abajo, ahora va a estar arriba, y el 1 ahora abajo. Pero recuerda que cuando hay un 1 debajo no hay necesidad de colocarlo, así que solamente sería 10 el recíproco. ¡Listo!